Las fracturas a lo interno de los institutos políticos no escapan de ningún color o bandera. A días de la convocatoria de la Convención del Partido Nacional, el movimiento Todos por el Cambio, que lidera el expresidente Porfirio Lobo Sosa, anuncia que no participará. ¿Por qué este gobierno del presidente Hernández de viaje es criticado? ¿Por qué? Porque se ha alejado de los principios partidarios. ¿Dónde está el respeto a la dignidad de la persona humana en este gobierno? ¿Dónde está el bien común? Si aquí los podres son los que menos les importa. ¿Dónde está la solidaridad? ¿Y dónde está la participación de los grupos? ¿Dónde están esos diálogos? Rodolfo Zelaya espera que el diálogo prime lo interno del Partido Nacional y espera que de manera granítica todos asistan a la Convención este fin de semana. La plática y el diálogo sea primordial ante cualquier situación, ya que el Partido Nacional está sobre los dirigentes, porque el Partido Nacional son las bases estructurales que tenemos a nivel nacional, con una base de 1.400.000 votos en las últimas elecciones, y es una cantidad grande. Por lo tanto, unos cuantos dirigentes nos pueden mangonetear a lo que es el Partido Nacional, que somos más de un millón de afiliados a nivel nacional. Un tema que el exmandatario afirma no van a respaldar es el tema de la reelección presidencial, que ahora el manifiesta es el origen del problema en el país. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Amilcar Sánchez, les informó de Lerita.